¿Qué es enangel y para qué se utiliza? Enangel contiene dexquetoprofeno, principio activo que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. Enangel actúa impidiendo o reduciendo la formación de los elementos que causan el dolor y la inflamación en las lesiones de las articulaciones, ligamentos, tendones o músculos. Cuando se aplica el gel a nivel local se reduce el dolor y la inflamación de la zona tratada. Enangel se utiliza para el tratamiento de afecciones dolorosas, inflamatorias, de origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. ¿Cuándo a usar enangel? No use enangel. Si es alérgico a dexquetoprofeno, ketoprofeno, ácido tiaprofénico, bloqueadores UV, perfumes o a algunos de los demás componentes de este medicamento. Si es alérgico al ácido acetilsalicídico, p.e. aspirina, o a otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo. En los ojos ni en las mucosas, boca, nariz y genitales, ni en heridas abiertas u otras lesiones que alteran la integridad de la piel de la zona a tratar. Deje de usar enangel inmediatamente si experimenta cualquier reacción en la piel incluyendo reacciones cutáneas después de la aplicación simultánea de productos que contengan octocrileno, octocrileno es uno de los excipientes de diversos productos cosméticos y de higiene como champú, loción para después del afeitado, gel de baño y de ducha, cremas para la piel, lápices de labios, cremas anti-envejecimiento, desmaquillantes, lacas para el cabello, que se utiliza para retrasar la fotodegradación. No exponer las zonas tratadas al sol ni a lámparas de rayos ultravioleta, uva, durante el tratamiento y las dos semanas después de la interrupción del mismo. Advertencias y precauciones Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar enangel. Para prevenir posibles reacciones alérgicas con la exposición a la luz solar, durante el tratamiento con enangel. Se debe interrumpir el tratamiento si aparece cualquier reacción en la piel después de la aplicación de enangel. La exposición al sol, aún estando nublado, o a lámparas de rayos ultravioleta, uva, de las zonas que han estado en contacto con el producto puede producir reacciones cutáneas, fotosensibilización, potencialmente graves. Por lo tanto es necesario. Cubrir con ropa las zonas tratadas para protegerlas durante el tratamiento, y durante dos semanas después de su interrupción para evitar cualquier riesgo de fotosensibilización. Lavar sus manos a fondo después de cada aplicación de enangel. Una vez aplicado el gel no debe utilizar ropa ajustada o vendajes oclusivos. Niños No se han establecido aún las dosis ni las indicaciones recomendadas para niños menores de seis años, por lo que no se recomienda su uso. Otros medicamentos y enangel Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento. No es probable que interaccione con otros medicamentos debido a su aplicación directa sobre la piel. Embarazo, lactancia y fertilidad Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. Debe evitarse la administración de enangel durante el embarazo, ya que no se ha establecido su seguridad durante este período. No hay datos suficientes sobre la eliminación de dexquetoprofeno en la leche materna, por lo que no se recomienda su uso si está en período de lactancia. Conducción y uso de máquinas No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir y usar maquinaria. Enangel contiene alcohol, etanol, y esencia de lavanda. Este medicamento contiene 0,33 gramos de alcohol, etanol, en cada gramo de gel. El etanol puede causar una sensación de ardor en la piel dañada. Este medicamento contiene esencia de lavanda con alcohol benzílico, amilsinamaldehido, citral, eugenol, hidroxicitronelal, cumarina, geraniol, farnesol, linalol, benzilbenzoato, citronelol y de limoneno, que pueden provocar reacciones alérgicas. ¿Cómo usar enangel? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. La dosis recomendada es de dos o tres aplicaciones diarias. La cantidad de gel dependerá del área a tratar, y se aplicará dando un suave masaje con el fin de favorecer la absorción. La dosis diaria total no debe exceder los 7,5 gramos por día, lo que equivale a 14 centímetros de gel. La duración del tratamiento continuado con dexquetoprofeno tópico debe limitarse a un máximo de 7 días. Si usa más enangel del que debe. Al tratarse de un preparado tópico, la posibilidad de sobredosificación es remota. Si se produjera la ingestión accidental del contenido del tubo, el personal sanitario procederá a realizar un lavado gástrico y a la instauración de tratamiento sintomático. El dexquetoprofeno es dializable, se elimina mediante diálisis. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Poco frecuentes. Dermatitis, enrojecimiento y o inflamación de la piel, que incluye reacciones alérgicas en la piel. Raras. Enrojecimiento o prominencias en la piel. Reacciones más graves, eczema bulloso o flictenular, erupciones bullosas, que pueden extenderse o generalizarse. Muy raras, reacción alérgica que puede manifestarse con urticaria y o dificultad para respirar, broncoespasmo. Frecuencia no conocida. Reacciones graves en la piel durante la exposición al sol, fotosensibilidad, presentando enrojecimiento e inflamación de la piel, y en algún caso formación de vesículas. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte con su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este video.